Ay, ¿qué será? ¿Qué es para el carnaval? Cuando suena la caja que me pidan quiero cantar Cuando suenan las cajas que me pidan quiero cantar, sé que voy queriéndote querer, dando unos ojitos que no se quieren compadecer, dando unos ojitos que no se quieren compadecer. Cuando suenan las cajas que me pidan quiero cantar, sé que voy queriéndote querer, dando unos ojitos que no se quieren compadecer, dando unos ojitos que no se quieren compadecer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! Y poder controlarlo hay un tiporio de tu rosado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Cáguenlo! 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 ¡Enviado! ¡Cáguenlo! ¡Porredores! ¡Por el trinco!